¡PAPA ARLOR! ¡PAPA ARLOR! ¡PAPA ARLOR! ¡PAPA ARLOR! ¡PAPA ARLOR! ¡Hola amiguitos! ¡Este es el show de DonNah! ¡Y en este video aprenderemos las letras del abecedario! Esta es la letra A de animales Esta es la letra B de burro Esta es la letra C de culebra Esta es la letra D de dinosaurio Y esta es la letra E de elefante Esta es la letra F de foca Y esta es la letra G de punto G Ejejejejeje Ejejeje de gato Siiii yupi Durante ese intermedio les traeré un cuento infantil que seguro te va a encantar El cuento de hoy es protegiendo al osito Un día estaba mamá oso y papá oso con su hijo el pequeño osito Sin embargo de la nada tanto el padre como la madre sufrieron un ataque al corazón Un par de osos grises estuvieron presentes en el acto pero no hicieron nada Vagando por el bosque el osito se encontró a dos señores oso uno rosa y otro morado El osito estaba muy triste Uno de los señores oso le dijo ¿Qué pasa osito? ¿Por qué tan triste? El osito les contó el suceso trágico ocurrido con sus padres Los dos señores oso que se veían muy unidos le preguntaron Oye osito ¿No te gustaría venir con nosotros? Nosotros te alimentaremos, cuidaremos y amaremos El osito se puso muy feliz pero un oso gris que pasaba por ahí saltó furioso y exclamó Aléjense par de depravados asquerosos fallos de la naturaleza Engendros de satán No perviertan a ese inocente cachorro Uno de los osos respondió Nosotros no tenemos ninguna mala intención ¿Prefiere dejar el oso a su suerte? El oso gris gritó Yo prefiero que esté solo que al cuidado de unos raritos como ustedes El dios oso los va a maldecir por eso Largo de aquí Los dos osos se fueron tristemente Y el oso sintiéndose como un campeón defensor del osito se fue y lo dejó solo nuevamente Al poco tiempo también murió de un ataque al corazón Pero no se preocupen mis niños Si murió fue porque el dios oso así lo quería A él siempre se le va a justificar todo como bien Fin ¿Les gustó el cuento? A mí no, digo sí Bueno, continuemos con las letras Tenemos H de hielo I de isla J de jamón K de kilo L de lamer M de mastur Matar De martillo O de oso B de pene ¿Qué? Es algo natural, ¿no? Bueno P de pato Q de queso R de ratón S de saliva T de trani Transporte U de uvas B de bají Vegetal W de will smith X de xenofobia Y de youtube La caga como siempre No es cierto Es broma Y ya estaré Ya terminó Y ya me tiene harto esta puta madre Carajo Con todos los hústeres Aaaaaah Si quieres ver más contenido como este Da like Y suscríbete Me ayudarías bastante No olvides pasarte por las redes sociales Que es No olvides VIVI 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 già ES VIVI 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 Gracias por ver el video.